Oye bien lo que traigo yo, esto no he prestado Traigo el pib en mi corazón, esto está apretado Yo me siento, traigo el sabor, cumbia más que estalla Traigo el ritmo con mi tambor, eso no me falla Oye bien lo que traigo yo, esto no he prestado Traigo el pib en mi corazón, esto está apretado De mi acentro traigo el sabor, cumbia más que estalla Traigo el ritmo con mi tambor, eso no me falla 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 Yo te traigo el ritmo apretado Yo te traigo el ritmo apretado Eso no me falla Eso no me falla Eso no me falla Yo te traigo el ritmo apretado Traigo el pib en mi corazón, esto está apretado De mi acentro traigo el sabor, cumbia más que estalla Traigo el ritmo apretado Traigo el ritmo con mi tambor, eso no me falla Este colino no baila Este colino no baila Este colino no baila Eso no me falla 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 En los golpes que no fallan En los golpes que te estalla En la pena que se enfrenta Eso no me falla En los golpes que no fallan En los golpes que te estalla En la pena que se enfrenta Eso no me falla 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 ¡Cuando suenan los tambores! De ponerla a ver vernet, a ver que lo mueva ahora, con los amores calores, échale aquí na' más, échale aquí na' más, los tambores que quieren sonar, si tú quieres ir a bailar, si tú quieres ir a gozar, no tienes que parar de gozar. Ay, 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 ay. Gracias.